Está bien, a pocos metros de donde estás sentado a tu izquierda, está uno de los pocos elementos extraartísticos que hay en este taller. En realidad hay dos nada más, el banderín de Nacional y un póster del Papa Francisco. ¿Por qué? ¿Quién es el responsable de tu amor por Nacional? Bueno, mi padre era español y me contaba que con todos los españoles que llegaban, para identificarse entre ellos generalmente se hacían de Nacional. Y así es, cultivó eso sin una gran... no era un fanático, pero me llevaba y te ibas. Bueno, si tu padre y yo, nunca se me ocurrió ser de otro cuadro que no fuera de Nacional, y después te vas sumando, después te llegan los hermanos, somos seis hermanos, imagínate, somos multiplicados por seis, termina siendo una barra brava, viste. Lógico. Y en sus momentos, en sus momentos de... hay momentos, viste, en que te vas más, vas a los partidos, te fanatizas más, en estos momentos tenés que hacer otras cosas, o te vas del país, vas por ciclos, así. Pero bueno, es una identificación... Acá no tenés más remedio que... no podés decir, no soy de nada, tenés que ser de alguien, de algún cuadro tenés que ser, yo que sé, como que no fueras uruguayo. La identificación con un cuadro de fútbol, vos encontraste con cualquier loco, cualquier uruguayo por el mundo, entre las preguntas que le hacés, si es un hombre, si es un amigo tuyo, vos de qué cuadro sos. Y además, lo que yo he visto que pasa, no sé si ahora menos, no sé cuándo, no sé. Es que si el otro es del otro cuadro, que no es el tuyo, ya está como que le hiciste un empujoncito para atrás, y vive bajo sospecha toda tu vida. Porque nunca le vas a comprender cómo sacó la conclusión de ser de ese cuadro. Y generalmente, como se transforma en un enemigo, el enemigo es un desastre. Entonces, lo vas acañonando hasta llegar a... bueno, está, viste, podés llegar a cualquier nivel, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!